Las mamás muchas veces queremos estimular a nuestros hijos desde que nacen. Para esto existe la línea de sillas Fisher-Price, las que le permitirán a tu hijo sentirse incorporado al mundo y al mismo tiempo será el lugar ideal para que se relaje y duerma su siesta. También existe la línea de columpios de Fisher-Price, muy seguros, de suaves texturas, con música y con 5 velocidades de balanceo. Será sin duda el lugar preferido para tu hijo. Juega, ríe y crece junto a Fisher-Price. Gracias.